Andando en la cinta, como cada mañana. Es el vídeo que ha publicado el presidente en Twitter con el mensaje Seguimos avanzando. Va a continuar con la agenda, con absoluta normalidad y bueno, repuestas las gafas, pues a seguir trabajando. Trabajo de campaña que a Pedro Sánchez le ha llevado al concurrido centro de Madrid. Pasé algo mal de tranquilo después de lo que ayer. El candidato socialista descarta totalmente que la agresión tuviera algo que ver con el tono del cara a cara con Rajoy. La línea roja es por supuesto el que no puede haber violencia. La democracia, la campaña electoral ha ido muy bien durante estas semanas y yo espero que acabe bien. Albert Rivera califica la agresión de intolerable y dice que no hay rédito electoral posible. Creo que ha sido un acto de violencia puntual, es decir, no es que haya habido una violencia en toda la campaña. Sí que he descrito una campaña con juego de sucio. Así reaccionaba anoche al ver las imágenes del ataque. Es brutal, es brutal. El líder de Podemos también llamó al presidente según se enteró de lo ocurrido. Estamos viviendo jornadas históricas y creo que ningún incidente va a robar a los ciudadanos españoles la magia de los momentos históricos que estamos viviendo. Condena unánime a la que se ha sumado Alberto Garzón. Es una discrepancia con las ideas pero un respeto absoluto y pulcro a las personas. Pero la campaña sigue. Mariano Rajoy es el presidente de una banda de ladrones, lo voy a decir así. Todos coinciden en que toca recuperar la normalidad.